Vamos a hablar ahora a continuación acerca de PUCU, que es un proyecto social para mujeres en situación de riesgo o exclusión, para más detalles. Ya estamos en este contacto para hablar con la señora Mariana Frutos, directora de la Fundación San José. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por el espacio y por apoyar a un proyecto como PUCU. Bueno, comentanos, gracias por estar a vos del otro lado y comentanos en qué consiste el proyecto, cómo lo están desarrollando actualmente. PUCU es un proyecto de la Fundación San José. En PUCU lo que queremos como objetivo principal es poder dar oportunidad laboral a las mujeres que están en situación de riesgo. Además, PUCU tiene un impacto doble al también utilizar materiales como residuos textiles, como materia prima, para todos nuestros productos. O sea, finalmente, uno al comprar PUCU está apoyando a un proyecto con doble impacto, tanto social como ambiental. Excelente. Bueno, se realizó justamente en estos días un evento. Comentanos los detalles. Sí, estuvimos el martes con el lanzamiento de la colección de PUCU por Anneke Laratro. Anneke Laratro es una diseñadora reconocida de interiores. Nosotros hicimos en conjunto una colección donde estamos ofreciendo PUCU, salmadones, como pueden ver ahora en las tallas. Tenemos también alfombra, son todos productos para el hogar. Todos estos productos también están hechos con materiales reciclados y igual manteniendo una calidad excelente. Hechos 100% todos los productos a mano, son productos artesanales por estas mujeres que buscan seguir adelante y buscan salir de su zona de confort. Con este proyecto nosotros queremos empoderar a estas mujeres a que puedan tener una vida autónoma a través del trabajo. Eso es lo que estamos buscando hoy y eso es lo que queremos transmitir también en esta colección de PUCU por Anneke Laratro. Toda esta colección, sí, disculpa, que toda esta colección está disponible hoy en Casa Viva. Entonces, para los que quieran ir a conocer la colección y a comprar, pueden ir a Casa Viva y ahí van a encontrar la colección completa. Bueno, estamos viendo realmente los trabajos que estamos mirando en imágenes, son muy lindos, muy detallados todos. Y nos gustaría que nos comentes la cantidad de mujeres que hay detrás de cada uno de estos trabajos artesanales hechos a mano. Sí. PUCU arrancó en el 2018. Estábamos en una sola comunidad, en Concepción. Hoy estamos trabajando también en Villa Halles, que sería ya la segunda comunidad de PUCU. Hoy son 33 mujeres trabajando dentro del proyecto. Que de repente uno dice, bueno, 33 no es tanto ahora, pero realmente si uno piensa y multiplica por cuatro hijos que son miembros también de su familia, o sea, cómo impacta y el impacto finalmente se va multiplicando también dentro de su misma comunidad, porque son comunidades super aisladas. Hoy son 33 mujeres que están formando parte del proyecto. Y la idea es seguir creciendo tanto en cantidad de mujeres como en comunidades. Entonces, la única forma de seguir creciendo y seguir impactando vidas es que más gente pueda apoyar a PUCU con su compra para poder dar más trabajo a estas mujeres. Bueno, vemos almohadones, vemos puffs. Comentanos los diferentes productos, que son bastante variados y realmente se ven increíbles. Sí, ahora en esta colección tenemos puffs, tenemos almohadones, tenemos alfombras. Todos estos productos están ahora mismo exhibidos en Casa Viva, son distintas líneas de distintos colores, todos siguiendo los colores de las últimas tendencias en lo que es decoración de hogar. Además también, fuera de lo que es la colección de Anneke, tenemos también portanotebooks de computadoras, tenemos carteras hechas de macramé. Sacamos también colecciones y cápsulas, por ejemplo, ahora por el Día de la Madre, vamos a tener bandejas, distintas opciones para poder regalar a las mamás. Entonces, realmente el portfolio que tenemos de productos hoy en PUCU es súper variado. Le invitamos a toda la audiencia a que conozcan la cantidad de productos que tenemos. Estamos en el Instagram como pucu.pi. También pueden comprar a través de la página web, somospucu.com. Y estamos hoy ya oficialmente como nuevo punto de venta en Casa Viva con todos nuestros productos también. Excelente. Bueno, comentanos dónde queda Casa Viva, cuál es la dirección así pegamos una visita. Casa Viva está sobre San Martín. Es realmente uno al pasar por San Martín, ya ve que es realmente súper linda la tienda, súper grande. Buscan en Google y ahí van a estar llegando exactamente de dónde queda. Pero está sobre San Martín. Y van a poder encontrar ahí todos los productos. Sería buenísimo que puedan pasar a conocer. Y así como de repente decimos, de repente uno no puede comprar o lo que sea, igual se apoya al proyecto difundiendo la causa, difundiendo, comentando sobre a sus familiares, a sus amigos. Ya es también una forma de apoyar. Por eso también agradecemos a Canal Pro por darnos este espacio y por apoyar al proyecto. Perfecto. Al contrario, gracias a ustedes por estar potenciando a estas mujeres y por justamente apoyarlas en ese sentido para que salgan adelante económicamente también y que se sientan realizadas a través del arte, a través de las artesanías, a través de las manos, que son cuña guapas, como siempre decimos. Así que Mariana, te agradecemos muchísimo por este contacto y bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego.